Realmente las fiestas patronales es un tiempo de gracia, de bendición para la comunidad parroquial. Como todos los años, hay unos días previos, la novena, donde celebramos la Eucaristía en distintos lugares no habituales. El primero, como siempre, en el hospital, también en la Ermita San José, en la Ermita Sagrado Corazón, en la Capilla Nuestra Señora del Valle, en la Escuela 33. Y de ese modo hemos estado en distintos lugares de la ciudad. Esta tarde lo hacemos sobre la Ruta 39, Nuestra Señora Luján, que también es un centro de peregrinación. La Feligresía aprovecha a caminar y en el punto final, en el destino, se encuentra con una hermosa imagen de la Virgen. Bueno, para esta noche, la Comisión Pro Templo, el Grupo de Trabajo, ha organizado una cena en el quincho de la Cooperativa Ganadera. Que es una ocasión de encuentro, de familias, una ocasión de sociabilidad. Y también, bueno, en la parroquia siempre se están haciendo mejoras edilicias y es una forma de recaudar fondos. Entonces, hay dos motivos. El encuentro humano, que nos hace crecer en amistad, en sociabilidad, en integración unos con otros. Y también el hecho de todo lo necesario para el mantenimiento de los edificios. ¿Puede recordar la historia de San José Obrero? Bueno, sí. San José, por ejemplo, es alguien del cual no se tienen muchos datos. Distintos otros santos, donde hay libros y libros sobre su vida, es muy poco lo que conocemos de San José. Él es el esposo de la Virgen María, es el padre adoptivo de Jesús. El Papa Juan Pablo II lo llama el custodio del Redentor. Por los evangelios sabemos que era de profesión carpintero y que también era un hombre justo. O sea, que estaba adornado por todas las virtudes. San José también es el patrono de la buena muerte. Porque cuando muere, a su lado tenía la Virgen María y tenía a Jesús, el Hijo de Dios. Qué mejor morir en esas condiciones. Bueno, José fue obrero, fue carpintero. Y a partir de ahí, entonces, es el patrón universal de los trabajadores. Y nuestra ciudad, Baza Bilbaso, también lo tiene como patrono. Así que, en fin, modelo de dedicación a la familia, modelo de trabajo, modelo de fe. Esta sería como la síntesis de José. Nosotros, como comunidad parroquial, mañana, primero de mayo, tenemos la procesión. Nos encontramos frente a la Plaza San Martín. Procesión que va a estar encabezada por nuestro obispo, Monseñor Jorge Eduardo Lozano. Bueno, venimos en procesión y en el interior del patio parroquial celebramos la Eucaristía. Bien, una vez concluida la celebración eucarística, los chicos de catequesis presentan distintas pancartas alusivas a nuestro patrono. Y luego habrá, por parte de la municipalidad, una pequeña obra de teatro orientada para niños, algunos números musicales, y el grupo Cairos ha preparado una cierta cantidad de juegos para niños. Esos que gustan tanto, como tumba latas, lotería, pescaditos y demás, como para pasar realmente una tarde muy amena en lo religioso, en la devoción, y también en el tema de la diversión, de la música, del teatro, las distintas manifestaciones culturales que también hacen al encuentro de una ciudad. ¿Año a año se suma más gente a lo que es esta procesión y a venerar a San José? Bien, yo diría que el número es estable. No puedo decir que disminuye el número y tampoco puedo decir que ha aumentado una cantidad. Es un número más o menos estable. Distinto sí podría ser Semana Santa, que se nota una acentuación positiva a lo largo de los años. Pero bien, en el caso de nuestro patrono, no podría hablar de un aumento sostenido. Pero sí, bueno, un grupo de devotos que con gusto, con convicción, participa de las celebraciones. ¿Esto a partir de qué hora va a ser mañana? Entonces, tres y media de la tarde nos encontramos en la Plaza San Martín. De ahí venimos en procesión, caminando, con cantos, con oraciones. Y, bueno, más o menos estaremos llegando acá a las cuatro de la tarde, donde se inicia la celebración de la Eucaristía. Luego la obra de teatro, la música, los distintos juegos para niños. La canonización de Juan Pablo II y San Juan XXIII. Ahí está. Bueno, San Juan XXIII tuvo un mérito destacado, que fue la convocación al Concilio Vaticano II. Fue él el que lo convocó, fue él el que lo inició. Y como siempre, la verdad histórica hay que reconocerla en su plenitud. Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II y la particularidad es que al poco tiempo él muere. Así que deja una inmensa obra en sus comienzos. Entonces, el que tiene el mérito grandioso de la continuidad y la finalización del Concilio Vaticano II es el Papa Pablo VI, que para eso puso en marcha una infinita paciencia por la complejidad de los temas desarrollados y también una infinita sabiduría, porque realmente Pablo VI también era un hombre muy lúcido, muy estudioso. Lo podríamos comparar con Benedicto XVI. Juan Pablo II nos es más conocido, más cercano. Un Papa que ha tenido una relación con todo el mundo en sus viajes pastorales. Acá en Argentina tenemos una gratitud muy grande con él, como se jugó para detener la guerra con Chile en el Bigle, donde una guerra que ya estaba, faltaban horas para iniciarse. Bueno, lo que se vio ahí es una fiesta magnífica, de alegría, de fe, de peregrinos, una ceremonia impecable. Así que fue un momento de satisfacción muy grande para toda la cristiandad. Por todo lo que significó estos dos papas para la iglesia y también por esa fiesta que vivieron todos los peregrinos, que se calculaba entre 800 mil y un millón de personas. Además, la posibilidad que tiene hoy en día la tecnología de que también mucha gente lo pudo ver a través de internet y, bueno, de la televisión, ¿no? Sí, 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 sí. Yo también tuve ocasión de ver una parte de la misma. Uno puede ver el trabajo de cámaras excelente que han hecho los hombres de la televisión y la misma estética del lugar, todo prolijamente adecuado, con una simetría, la cantidad de flores que había, los lugares asignados para cada uno de los distintos representantes. Pude ver también ese abrazo, ese saludo entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Algo que hace que sea todo más cercano, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Es una ocasión de encuentro muy grato, muy cordial. Y aparte que la canonización del Papa Juan Pablo II fue pedida inmediatamente, una vez fallecido él, cosa que no ha sucedido con todos los papas. Ante esa canonización inmediata, bueno, lo que hizo Benedicto XVI fue respetar las reglas, respetar los procesos. Entonces él pidió todo un exhaustivo examen de su vida, como se hace con todos. El padre Juan Diego Escobar ya es muy conocido entre nosotros, porque todos los años viene, celebramos la misa en el Polideportivo. La historia nació de esta manera. Hay todo un grupo de feligreses que habitualmente va a sus misas en Lucas González. Esos mismos feligreses en una ocasión pidieron, si no se lo podía invitar a que venga a Basaviluazo, a los efectos de facilitar a muchos por el tema del traslado, ningún problema. La que siempre hace de mediación es Teresita Fabre, que se encarga de toda la organización, que lo hace con una prolijidad excelente. Bueno, en la Iglesia hay distintas espiritualidades, y todos estamos en el interior de la Iglesia Católica. Entonces hay una espiritualidad que es más formal, más seria, más intelectual. Hay otra espiritualidad que es mucho más efusiva, emotiva, como es el caso de la espiritualidad carismática. Y bueno, el Padre Juan Diego Escobar, con todo su grupo de música, participa de esta efusividad, emotividad. Y el mensaje es siempre el mismo de la Iglesia, dicho de una manera o de otra, pero lo que enseña la Iglesia Católica lo enseña el Padre Juan Diego. Y bueno, en ese transcurso hay una especial oración por los enfermos y bendición de distintos objetos que los feligreses traen. Es una ceremonia bastante extensa, larga, pero que no resulta pesada, sino que la gente se queda con gusto hasta el final. A las seis de la tarde está previsto que comience la adoración al Santísimo con el rezo del Santo Rosario. Y seis y media comenzaría la misa. ¿Esto se va a realizar en el polideportivo por la cantidad de gente que suele acudir a las misas de este Padre? Sí. Ese es el motivo por el cual se realiza en el polideportivo. El primer año se hizo en el patio parroquial, que fue un mundo de gente. Y después se vio la conveniencia del polideportivo también por las cuestiones climáticas. El frío, el calor, si llueve, vamos a lo seguro, vamos a un lugar cerrado. Pero justamente el polideportivo es el lugar apropiado que tiene capacidad para contener a toda esta gente que viene. Normalmente se ponen unas mil sillas y a su vez siempre hay un grupo que viene con sus sillones. Pero realmente aquel lugar es un espacio muy apto, muy adecuado para este tipo de celebraciones y tantas cosas que sabemos que se hace allá. O sea, realmente para Basahil Basso tener un lugar así es algo muy valioso. En general, la cantidad de gente que va a este tipo de celebraciones de índole carismática, ¿lo hacen justamente por esta cuota de tener algo diferente a lo que es una celebración de misa normal? Bueno, lo que uno puede apreciar es que hay un grupo de feligreses que va únicamente a las misas carismáticas. Hay otro grupo de feligreses que viene a lo que podríamos llamar misas comunes, por decir así, y también va para allá. O sea, están en los dos lados. La celebración de la misa es siempre la misma en lo sustancial. Entonces, hay quienes están en nuestras misas habituales y están también en las misas del Padre Juan Diego. Y hay otros que van exclusivamente a las misas del Padre Juan Diego. Digamos que la apertura a la fe me señalaría que tendría que dar este paso de crecimiento. La misa, la celebre quien celebre, es un encuentro con Jesús, con Dios, y yo puedo estar tanto en una como en otra. Bueno, Padre, por último, una reflexión para celebrar y conmemorar este Día de San José de Obrero e invitar a todos los fieles de Basavilbaso a participar. Bien, es el patrono de los trabajadores. También mañana al mediodía hay un encuentro en la fraternidad de distintos hombres de trabajo, sindicalistas, invitados representantes de las Fuerzas Vivas de Basavilbaso. Lo que destacamos de San José, entre tantas otras cosas, es su capacidad para trabajar. El representante de la cultura del trabajo. El hombre que ha cumplido muy bien con su deber y de ese modo mantuvo a su familia y desarrolló sus cualidades. Los obispos argentinos dicen que en parte en nuestro país se está perdiendo un poco la cultura del trabajo. Entonces, honrar a San José es honrar también a esta capacidad que todos nosotros tenemos. La capacidad de trabajar, es decir, de gastar energías al servicio de algo tan razonable como es mantener la familia, hacer el bien a la sociedad, hacer el bien a la iglesia. Desde ya que gastamos energías, trabajamos para algo sano, para algo productivo, para algo que nos ayuda a la salud del cuerpo y la salud del alma. Padre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por recordarnos estas fiestas tan importantes.